¿Qué es la incongruencia? Religiosos, maestros, padres, madres, amigos, por todos lados la incongruencia parece ser algo sumamente tolerable y eso debe de parar si queremos hacer un cambio real en nuestras vidas. La incongruencia es algo que va haciendo que perdamos nuestro propio poder personal, va haciendo que perdamos el rumbo, que no encontremos el sentido. ¿De dónde viene tanta incongruencia? Yo creo que no nos conocemos, no nos detenemos a pensar y a reflexionar sobre lo que vivimos, el por qué lo vivimos, el para qué lo vivimos, para qué estamos aquí. Y algo que es muy importante, no tenemos claros cuáles son nuestros valores. Hoy en día los valores parecen ser más una idea que una experiencia, una idea bonita que pocos llevan a la práctica. Define cuatro valores que sean los más importantes para ti. Yo sé que hay muchos valores y todos son importantes, pero define solo cuatro. Y esos cuatro valores son los que deben regir todos los días de tu vida, son los que deben ayudarte a tomar las decisiones correctas. Cuando tú estés a punto de tomar una decisión, piensa, esta decisión me va a llevar o está de acuerdo a esos valores que yo decidí que son los más importantes de mi vida. Y algo que también te quiero decir, aprende a decir no, aprende a poner tus límites, aprende a decir hasta dónde y a no ceder ante aquello que no te hace ser feliz, aquello que no va o que va en contra de tus valores. Aprende a decir no, aprende a poner esos límites y eso te va a ayudar a ser una persona más congruente. Te pido que aprendas a escuchar a esa voz interior, aprende a escuchar tu corazón, aprende a escuchar a tu Dios cualquiera que éste sea. Eso te va a marcar la pauta para que tú puedas realmente actuar en congruencia. Encuentra inspiración. Cuando hay personas que se sienten inspirados o cuando a ti te ha pasado o a mí me ha pasado que me siento inspirado y actúo en consecuencia y mis pensamientos y mis emociones y mis actos siguen esa inspiración, generalmente las cosas salen bien. Por eso yo te pido que busques inspiración para que puedas también de esa manera definir lo que vas a hacer y hacia dónde vas en tu vida. Y por último, cada vez que tengas que decidir, recuerda esto, decide por lo que te haga sentir más paz en tu corazón. Decide por lo que te haga mejor a ti y a todos aquellos que te rodean, a todo tu entorno. El día que sientas orgullo por ser y enseñar con el ejemplo, por ser una persona congruente, ese día vas a sentirte mucho más libre. Y te pido, decide por una vez ya en tu vida ser congruente. Soy Iván Marx. Vive más libre.